¡Hola a todos! Soy DonPJC y bienvenidos a mi canal, los que estén suscritos y los que no, también. ¿Por qué hago este vídeo? Simplemente porque os quiero informar de que en la descripción de este vídeo tendréis el horario de mi canal. Simplemente os lo comento por encima. Los lunes y los viernes voy a subir God of Pixels los martes y los sábados voy a subir UFC y Destiny la Beta. El miércoles pues los juegos del hambre, el jueves la serie de Watch Dogs y puede que alguna serie de GTA, no lo sé todavía, con seguridad. El domingo pues voy a subir tutoriales y más juegos del hambre, así que ese sería el horario, pero ojo, mirad la descripción ya que la descripción siempre se va a actualizar. A lo mejor esto lo estáis viendo un mes después y resulta que la serie de Watch Dogs ya ha terminado o la serie por ejemplo de UFC y Destiny también ha terminado y ahora estoy subiendo pues Call of Duty y Battlefield. En la descripción tendréis el horario completamente actualizado, día tras día, siempre se está actualizando. Así que nada, espero que os guste, que os guste mi canal y por cierto, decir que podéis comentar qué serie os gustaría ver en el canal o qué vídeo random pues queréis ver también. Aparte de que tengo otras series previstas que va a ser muy interesante, sobre todo una para aquellos que tengan una Playstation. Así que nada más, espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!